¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a TIE aquí. Me imagino recordarán este arco. Es el arco de arquería tradicional de México, un arco mongol. Y que francamente no me gusta casi nada, pero que como ya comenté en su video de review, los materiales son de buena calidad. Sin embargo, por el diseño del arco no me gusta usarlo mucho, ni siquiera para practicar dentro de mi casa. Debido a la vibración que tiene y al peso excesivo que tiene. Y no solo me estoy refiriendo a su masa como tal, sino a la distribución del peso. Si tuviera el peso concentrado en el riser, la cosa sería bastante diferente. Yo manejé en algún momento arcos de más de un kilo. De hecho, llegaban hasta los tres kilos en el caso de mi arco olímpico. Y no tenía problema con el peso. Pero el asunto es que las ramas de un arco olímpico son bastante ligeras comparadas con esto. Que tiene demasiada masa aquí. Así que para no tenerlo simplemente guardado en un cuarto sin uso, he decidido modificar. Para eso voy a quitarle los entorchados, voy a quitarle la piel, voy a dejar expuesta la fibra y la madera. Y pues voy a realizar básicamente un rebaje a las que son las ramas y al maneral. Voy a tratar de corregir lo más posible al mango. Aunque esto lo veo un poquito más difícil que a las ramas. Pero bueno, veré qué se puede hacer y vamos a ver qué resultado da. Pero antes de empezar con todas estas modificaciones, pues quiero hacer una pequeña prueba para que quede constancia de cómo trabaja ahora y cómo trabajará después. Y básicamente va a ser una prueba de cronógrafo. Voy a ver qué tan rápido propulsa una flecha. Y después cuando termine de modificarlo, voy a disparar la misma flecha y vamos a ver si hay una diferencia. Ok. Para la prueba voy a usar una de mis flechas de 420 grain. Con plumas grandes. Entonces, una flecha ACMOS. Y solamente voy a usar... Y solamente voy a usar una flecha. El arco está tal cual, salvo por la modificación que ya conoce que hice en la cuerda. Todo lo demás está como vino de fábrica. Otra, voy a tirar sin tumbring, tanto en esta ocasión como cuando ya esté modificado. 91 pies por segundo. 79 pies por segundo. 91 pies por segundo. No parece que vaya a exceder esa velocidad. Pues bueno, vamos a ver qué tanto le puedo cambiar. Bueno, no pensaba actualizar tan rápido, pero vean esto. Vean lo que les digo de la mala calidad de un trabajo. Aquí en el silla hay un hueco donde no entró resina. De hecho, hay una separación entre la resina y la madera. Y aquí hay un hueco. Que puede no parecer mucho, pero... Estos pequeños detallitos, cuando se repiten, muchas veces acaban repercutiendo en la calidad. Y pueden hacer que el arco se dañe más rápido. En este caso, es una pieza de bajo libraje. Entonces, eso puede contribuir a que dure más. Pero, en piezas de mayor libraje, esto puede significar una rama torcida, una rama rota o un desprendimiento abrupto del silla. Ok, gente. Ya le he quitado la piel y me he tomado con dos cosas. Una, que al parecer la información del arco estaba debajo de la piel. O sea que se me hace un poco absurdo. Si lo vas a poner por la visible, amigo. Segunda, la fibra está agrietada por este lado. No sé si logran apreciarlo, pero créanme que se sienten las pequeñas grietas a lo largo de todo esto. Y el agrietado está concentrado en estas secciones. Por acá no está. De hecho, la sección terminal está bastante lisa. Pero ocurre en ambas ramas. Aquí, aunque no se aprecia tanto, también está. Y de nuevo, hacia los extremos está más lisa. Pero lo que creo que ocurre es que a esta lámina la adelgazaron en esa sección. No sé si se aprecia. Pero por acá, en el lado terminal, la lámina se ve más gruesa que aquí. Entonces, creo que para conseguir un libraje bajo, lo que hicieron fue rebajar la fibra de vidrio. Pero al hacerlo, la lastimaron. Que es la zona más cercana a la empuñadura. Tiene 5 milímetros. ¿Vale? Vamos a avanzar un poco a la zona donde están las grietas. Tiene 4 milímetros. ¿Vale? Y vamos a corrernos a la sección final más cercana. La silla que tiene casi 5. Aquí ya tiene 5. O sea que sí, hubo un rebaje aquí. Y posiblemente no se volvió a sellar con resina. Simplemente se lijó. Así que aquí tenemos un fallo estructural. Que podría llevar a un fallo catastrófico en el futuro. Ok. Ya le he quitado la piel. De hecho, ahora es más notorio las regularidades que tiene el mango. Se nota más que la parte de arriba es más curva. La parte de abajo es un tanto más recta. Pero tiene acá unas curvaturas no iguales. De este lado tiene aquí como un pequeño rebaje. Mientras que al otro lado no lo tiene. En fin, hay varias cositas aquí que debo de corregir. No. De momento así va. Ya he marcado las sillas. Ahora voy a proceder a rebajarlos. Tanto de perfil como por los lados. Pero ya los iré actualizando más adelante. ¿Saben qué es curioso? Que ya sin la piel se siente bastante, bastante más ligero. Me gusta más la sensación que tiene justo ahora. No es que me encante. Como quiera siguen siendo puntas pesadas. Pero se siente mejor que cuando tenía la piel. Todo está todo pegajoso por el pegamento que usaron. Pero, 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 pero. Ya me sorprende que se siente así. Tengo que hacerlo con esas grietas. Vean cómo se concentran aquí. Y es que solo han rebajado esta sección. Este ha sido un gran error. Debieron rebajarlo a todo lo largo y no solo ese pedazo. Pero bueno. Bueno, les muestro los primeros avances de cómo va esto. Como pueden ver, ya he rebajado bastante el silla. Aunque todavía no lo rebajo en grosor. Voy a tener que rebajar también la fibra de vidrio. Pero ahí lo desmontando he encontrado varios detalles más que no se percibían. Pues porque estaba la piel cubriendo la fibra. Y es que este arco fue mal trabajado. Si se fijan, hay mayor flexión aquí que aquí. Y eso es porque esta zona es ligeramente más delgada. De hecho, anoche la me dijo del Bernier. Y aquí tenemos 4 milímetros. Mientras que acá son 5. Puede sonar poco. Pero eso ya provoca una diferencia en el funcionamiento de la rama. Cuando queremos disminuir el libraje de una rama. Es más fácil, más estable y menos perjudicial rebajar por los lados. Que tratar de lijar la pieza. A menos que lo hagas a máquina con algo muy preciso. Generalmente no va a funcionar. Y de hecho me di cuenta de otra cosa más. Y es que una de las ramas está vencida. O posiblemente fue más lijada que la otra. Debido a que el arco tenía una cobertura de piel. Esto no era tan evidente. Pero ya que no la tiene. Se puede apreciar bastante. Mientras que en esta rama. Tiene. Casi 19.5. 19.4 milímetros. Más o menos. Oca. No quiero enfocar. Pero bueno. En la otra. Tiene. Tiene menos de 19. ¿Vale? Entonces. De nuevo. Puede parecer poco. Pero significa que esta rama está vencida. Respecto a esta. Y se logra apreciar ligeramente. No es demasiado. De nuevo. Pero esto debería ser algo así. Para ser totalmente simétrico. Y no lo es. De todas las fallas que he ido encontrando. Conforme desarmo el arco. Me empieza a preocupar un poco su supervivencia a largo plazo. Así que. Voy a hacer una primera prueba de velocidad. Justo ahora. Además de que así. Pueden ver. Como afecta el peso del silla. A la velocidad. Justo ahora. No le he hecho ninguna modificación a la rama. La rama está tal cual. Lo único que he hecho. Es reducir. Esto. ¿Vale? Así que vamos a ver. Que tanto ha afectado. Y posteriormente. Pues seguiremos modificándolo. Y al final. Haremos una última prueba de velocidad. Para ver que tal. Ha quedado al final. Voy a usar la misma flecha que usé. Como en las ocasiones anteriores. El mismo arco. Solo. Pues con las modificaciones. Que ya. Vieron. 105.9 113.4 Y casi la vuelvo. 111.1 Como pueden ver. Solamente con la reducción del silla. Ya tenemos. Más velocidad. ¿Sí? Como ya les dije. Todavía pienso adelgazar más. O sea. Le voy a quitar más peso aquí. Y. Ya tenemos una velocidad. Al menos. 10 pies por segundo. Más alta. Que la velocidad inicial. Que teníamos. Que era de. Más o menos. 91 pies por segundo. En promedio. En este caso. Tuvimos una velocidad. De más de 110 pies por segundo. En general. Por lo cual. Ya no es nada despreciable. Sobre todo considerando. Que como les digo. La rama está trabajando mal. Lo único que está impulsando. Es más o menos. Esta sección de aquí. Esta sección está muerta. ¿Vale? Voy a tratar de hacer lo posible. Para. Balancear un poco más. El funcionamiento. Y pues nada. Ya les iré a mostrar. Y bueno. Esto es lo más lejos. Que llegaré. Con este arco. Ya no. Quiero hacerle más modificaciones. Porque ya le hice bastantes. Además de que creo que ya se ve bastante bien. Le he reducido. Las palas. Como pueden ver. Son más delgadas. Hasta aquí y acá. Lo he hecho. En ambas. De la forma más uniforme. Que he podido. No he medido. Ha sido básicamente a ojo. Al igual que los sillas. Pero creo que se ve mejor. Y se siente mucho mejor. De hecho. Ya no me cuesta tanto trabajo moverlo. Es bastante más ligero. Muchísimo más ligero. Y vamos a ver. Qué tanto mejoró. La velocidad. Con los arreglos. Que se le hicieron. Ok. Como. Ya les había mencionado. Hay una rama que está vencida. Eso no he podido arreglarlo del todo. Tampoco es que sea demasiado. Pero. Digamos que para compensarlo. He decidido que. Pasaré la rama inferior. Superior a superior. Y superior a inferior. De este modo. La rama más fuerte. Va a tender a empujar. Hacia arriba de la flecha. Y no habrá tanto problema. Como si lo estuviera empujando. Hacia abajo. Y pues me ahorro. Un poquito de. Trabajo. Vale. Vamos a ver. La velocidad. Es la flecha. Ok. 106. 120. 116. 116. 119. ok como pueden ver la velocidad ha subido bastante ha pasado de 191 a 120 pies sobre segundo son 30 pies más de lo que estaba disparando sin agregarle nada nada más bien reduciéndole el peso es la misma fibra, el mismo mineral, la misma madera incluso si esto fuera una madera más ligera porque a pesar de que reduce es madera de encino lo cual es una madera densa y pesada pese a eso sigue siendo bastante más rápido que a como lo habían entregado y bueno al final si ha adelgazado el mango he tratado de darle una forma más o menos ergonómica que no sea cómodo de sujetar se siente mucho más delgado de manera lateral no se ve mucha diferencia no metí trabajo prácticamente en ninguna zona lateral excepto un poquito aquí pero muy muy poquito pero de manera frontal pues si se aprecia bastante obviamente esto ha hecho que el arco se sienta mucho más ligero en este punto yo ya laqué tanto el mango como obviamente esto ha hecho que el arco se sienta muchísimo más ligero ya de por si trabaja bastante bien y ahora sí puedo decir que este es un buen arco de fibra de vidrio no está en su nivel óptimo porque al final hay cosas que no puedo reparar como este lijado que le hicieron a la fibra de vidrio que insisto no sé por qué se lo hicieron y sobre todo no sé por qué se lo hicieron aquí hubiese entendido más que hubieran adelgazado más o menos esta sección pero aquí no tendrían por qué haber metido mano pero bueno eso ya no lo puedo reparar yo aún así creo que está bastante mejor el adelgazado lateral ayudó a que más o menos se compensara la situación de este lijado no se corrige del todo pero más o menos no he podido corregir el tiller desbalanceado que tiene el arco hay una rama más fuerte que otra pero pues bueno no puedo hacerlo todo aún así hemos tenido mejor velocidad que al inicio tenemos mejor desempeño que al inicio vamos a hacer una última prueba esta vez ya disparando con Toom Ring para ver si hay alguna diferencia con esto voy a usar ahora sí un buen número de flechas y pues nada, vamos a ir 132.5 133.4 130 131.5 133.8 entonces vamos a dejarlo en 130 pies sobre segundo lo cual es bastante más recordemos que empezamos en 91 pies sobre segundo además de que la sensación es mucho mejor ya puedo mover el arco bastante más libre no me da lata no se siente pesado no hay tanta vibración no hay la famosa patada como pueden ver esa patada en realidad es algo dañino para el arco es algo que no está funcionando bien y se refleja en la velocidad en ese momento pues se ha alcanzado posiblemente mayor velocidad debido al anillo como les digo es una pieza más lisa que el dedo entonces hay menos fricción pero vaya un arco que está disparando a 130 pies sobre segundo con 15 grain por libra es un arco bastante bueno con lo cual queda demostrado que no es que los materiales sean malos pero el trabajo de la tienda en estos modelos de arcos es muy malo y más si tomamos en cuenta el costo al que están ofreciendo un arco de este tipo entonces pues nada nuevo parcería tradicional si ves este video ora tu producto el material es bueno los materiales son de calidad el trabajo es lo que está malo si quieres dar un buen servicio es cosa de invertir un poquito más de tiempo no mucho realmente las horas de trabajo que me llevó modificar este arco fueron que 7 horas más de lo que te llevarías en haber hecho el otro no es gran cosa pues bueno ahora si estoy bastante feliz con este arco creo que lo voy a usar mucho más a menudo no les gustó pero pues nada si les gustó el video denle like compartanlo y nos vemos la próxima bye